El Tribunal de Honor y Disciplina del Partido UNE anunció a través de un comunicado el inicio de un proceso de expulsión contra el diputado Luis Javier López Bolaños, miembro de la bancada en el Congreso de la República. López Bolaños es uno de los candidatos que aspira a ser representante ante la Junta Monetaria por parte del Congreso, y se espera que la elección continúe durante la sesión plenaria de este martes. Hasta el momento, el partido ha recibido varias denuncias presentadas por afiliados en su contra, aunque no se ha especificado la razón que llevó al tribunal a tomar esta decisión. El comunicado aclara que, de acuerdo con los estatutos partidarios, se le ha otorgado a López Bolaños un plazo para presentar su defensa y pruebas ante el Tribunal del Partido UNE. Con base en esta información, se tomará una decisión definitiva.